Mala noche, recordarte enamorada, la persona equivocada, alguien que robó mi corazón Fui una tonta, que se muere sin tus besos, esperando tu regreso, atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida, esta loca, no te olvidar Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor Te esperaré, bandido tu corazón, y el mío tiene nada, pendiente los dos Tú lo sabes, la mujer que se enamora, es capaz de cualquier cosa, y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida, esta loca, no te olvidar Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor Te esperaré, bandido tu corazón, y el mío tiene nada, pendiente los dos Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor Y el mío tiene nada, pendiente los dos Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor Y el mío tiene nada, pendiente los dos Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor